Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas a esta reseña del iPhone 6 Este, como podrán ver, yo lo acabo de adquirir Ya sé que estoy un poquito lejos del lanzamiento Pero tuve que esperar un mes con AT&T para que me llegara Y bueno, les voy a hacer este unboxing Bueno, kind of unboxing Y también vamos a hacer una reseña bien completa Y la vamos a comparar con mi previo teléfono que era un iPhone 5 Ok, como pueden ver, aquí tengo la caja La caja tiene en relieve la forma del celular y refleja No sé si se puede apreciar, pero refleja el tamaño real del teléfono En los laterales tiene el nombre iPhone con la manzanita de la Macintosh Y es del color de tu equipo Atrás podemos ver que es de 64 GB Y toda la descripción que la Apple te ofrece, más los códigos de barro Y en los laterales superiores e inferiores no tiene absolutamente nada Al abrir la caja lo primero que encuentras es tu equipo Como pueden ver el mío ya está en utilización Ya lo estoy utilizando como teléfono Pero aún le conservo las envolturas originales que traen para protegerlo Continuando con la caja Lo levantamos así y sacamos el soporte que trae un orificio Para la cámara ya que la cámara es un poco sobresalida Tipo el iPod Touch Aquí tenemos el sobre característico que no siempre nos manda la marca Lo cual contiene una hoja informativa De todos los botones que hay en tu equipo Un pequeño manual con información acerca de tu teléfono Y consejos de salud y eso Y las características calcomanías de la manzanita Lo cual es una novedad en todos los iPhones Contiene audífonos manos libres para tu teléfono Que son los audífonos de la compañía Apple Que tienen un micrófono Trae un enchufe de pared Lo cual no lo traían desde hace mucho tiempo Y el cable cargador común y corriente que siempre trae Cabe destacar que no cambiaron El cargador sigue siendo el mismo cargador de iPhone 5 Lo cual es perfecto Porque puedes re-usar los viejos Ok, es hora de describir el teléfono por la parte de afuera Como pueden ver El teléfono tiene una pantalla de 4.7 pulgadas Y su resolución es de 1.334 x 750px Por atrás podemos ver que el mío es el color dorado Tiene la manzana característica de la Apple y toda la descripción Podemos ver que también es mucho más delgado de todos los equipos anteriores Y los botones, algunos botones se encuentran situados de manera distinta Por ejemplo, este lateral Conservan los botones que siempre han tenido Que son los volumen El control del volumen Y el de bloqueo de sonido Por el otro lado Vemos que tenemos los orificios para colocarles chip Y tenemos en el iPhone 6 el botón de bloqueo Por la parte superior vemos que ha cambiado totalmente Ya que carece del botón de bloqueo Que lo tenían los modelos anteriores Y por la parte inferior la mantienen exactamente igual Se encuentra la, el orificio para los auriculares, el micrófono El orificio para el cargador y la bocina o el auricular Aquí tenemos la cámara frontal El sensor y el auricular para escuchar Y por atrás tenemos la cámara Que es de unos 8 megapíxeles Que es superior a la que habían puesto antes Y tenemos un Para los dos teléfonos Vemos que el tamaño ha cambiado considerablemente Y el grosor también Eso lo podemos saber a vista Pero el peso Aunque este es más grande Este es mucho más liviano Y se los puedo comprobar aquí Aquí tengo mi balanza Y vamos a colocar el iPhone 5C Lo cual nos da Una cantidad de 133 gramos Y ahora colocamos el iPhone 6 Y nos da una cantidad de 116 gramos Lo cual es decir Que tienen unos cuantos gramos de diferencia A pesar de que este es mucho más grande La compañía Apple ha introducido en estos equipos Un chip que se llama Chip A8 Que le da 25% más velocidad Y 50% más rapidez de gráficos También ha introducido varias aplicaciones Como pueden ver Pero la más famosa Ha sido la Health O Salud Que te permite Es como los relojes Esos cronómetros Que cuando cargas tu teléfono Lo cual es súper inteligente Te va midiendo los pasos Y las calorías Consumidas ese día Lo cual es súper genial Porque es verdad que uno siempre Carga su teléfono El procesador con el que funciona en estos equipos Es el iOS 8.1 Que lo puedes obtener en cualquier equipo Apple Ya que tienes el software update Y de verdad que estos teléfonos Tienen una resolución mucho mejor Y son mucho más rápidos Que los modelos anteriores También tiene el sensor Que también lo traía el 5 Para detectar tus huellas dactilares Y que funcione como un password Lo cual hace que solo tú puedas Manejar tu teléfono Si así lo deseas La resolución de la cámara es increíble Tanto la trasera como la frontal Y la calidad de sonido Es excelente también Ellos te recomiendan Que para evitar Dañarte los oídos O que se dañen los audiculares Que lo escuches a un volumen razonable Pero realmente puedes Escucharlo a La velocidad que tú O sea al volumen que tú quieras Mi pantalla es la pantalla normal de plástico Ya que me da un poco de nervios Tener la pantalla de cristal Pero también viene la pantalla de cristal Y también tienes el modelo Plus Que es un poco más grande Un poco bastante más grande Y a mí me gusta ponerle un protector Que sea transparente Para poder apreciar la belleza Como dijo un muchacho ayer La belleza que trae el teléfono Espero que te haya gustado este review Acerca de mi iPhone 6 La verdad estoy bastante complacida Con mi adquisición Y yo lo adquirí con AT&T Bajo un contrato de dos años Que ya lo tengo en estos Previos años anteriores Así que te dejo un beso Y espero que te haya servido esta receta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!